Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero hacer es presentarme. Me llamo Yolanda y soy la persona que va a estar con vosotros unos días hablando acerca de la nutrición. Una cosa muy importante y sobre todo en los tiempos que corren, ya que una buena nutrición hace que tengamos un cuerpo más saludable, un sistema inmune mucho más fuerte y que podamos protegernos frente a ciertas circunstancias que están sucediendo, junto con la responsabilidad, por supuesto, de todo lo que nos indica acerca de quedarnos en casa, ¿vale? Pero una vez en casa tenemos que llevar muchísimo cuidado con el tema de la nutrición, súper importante, ¿vale? Entonces van a ser diferentes módulos donde vamos a hablar de diferentes cositas, todas muy fáciles, muy sencillas, para que todo el mundo lo pueda entender. De todas formas, la persona que os haga llegar este vídeo tiene mi teléfono para cualquier consulta, cualquier duda que alguien necesite hacerme, sin problema ninguno, me podéis escribir, me podéis llamar y consultarme todo aquello que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Bueno, no sé si he dicho que me llamo Yolanda, ¿vale? Y voy a compartir una pantalla con unos dibujos y sobre esos dibujos os iré explicando una serie de cosita, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer es, compartimos la pantalla, desaparece mi cara y aparecen unos dibujos. Perfecto. Pues una vez que vemos en la pantalla estos dibujos, parecen, muchos de ellos parecen ciencia ficción, pero por suerte o por desgracia no sabemos bien la alimentación que estamos llevando hoy en día y necesitamos por qué estamos comiendo, ¿vale? Evidentemente la alimentación que llevamos hoy en día no tiene nada que ver con la alimentación que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos. Generación tras generación, se han ido perdiendo los nutrientes, se han ido perdiendo una serie de vitaminas porque tenemos mucha prisa por fabricar, por construir, tenemos prisa por vivir y tenemos prisa porque crezcan las plantas y al final, ¿qué está sucediendo? Pues que están mezclando muchas cosas, los tomates, ya no huelen a tomates. Antes un tomate, yo entraba en casa de mi abuela y era un espectáculo porque había un olor buenísimo, ahora no huelen a nada, prácticamente no huelen, no tienen sabor, pero quien dice los tomates dice el resto de vegetales y el resto de alimentos. ¿Qué ocurre? Pues que es lo que hay, tenemos que intentar comer lo más saludable posible, pero pese a eso hay muchas veces que no podemos controlar todo lo que comemos porque no sabemos cómo se ha producido o cómo se ha cultivado. Aceleran muchísimo los cultivos, le echan mucho abono, le echan mucho fertilizante, muchas sustancias químicas que están alterando la forma en la que crece de la tierra, pero también afecta a las vitaminas porque evidentemente el cultivo lleva un proceso, lleva un tiempo y no podemos acelerar ese proceso y hacer que crezca un vegetal antes del tiempo establecido. Luego, como consecuencia, lo que tenemos es que lo que estamos comiendo tiene menos vitaminas de lo que realmente tendría que tener. Por eso tenemos que prestar mucha atención poco a poco en lo que comemos. Por eso es la pregunta, ¿y qué estamos comiendo? Pues comemos lo que nos dan en los supermercados, en las tiendas, pero hay que tener, prestar especial atención en qué estamos comiendo. ¿Qué ocurre? Pues que como la carne lleva un tiempo, lleva un proceso, pues a lo mejor puede llevar varios meses, 4, 5, 6 meses, dependiendo del animal, lo que están haciendo es, pues hormonando muchísimo todas las carnes, de manera que en 20 días tú ya tienes una carne en el supermercado, envasada y colocada en una bandeja para ser consumida. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que evidentemente la proteína que tiene que llevar a esta carne y al final son, la proteína afecta a nuestro cuerpo de manera que le da nutrientes a los músculos para que estemos fuertes, para que tengamos energía para poder caminar, para poder estar. La proteína es fundamental para nuestro organismo, es lo que nos mantiene los músculos bien y con el paso de los años la masa muscular se va degenerando, se va poniendo la blandita, por eso hay que prestar especial atención al tema de la proteína, tanto la vegetal, como hablábamos antes, como la animal, ¿vale? Y bueno, vamos a ir hablando un poquito de todo y luego entraremos un poquito más en materia. Con el tema de los peces ocurre igual, hay grandes piscifactorías, grandísimas, inmensas e incluso se le está dando pienso a los peces. ¿Por qué? Porque necesitamos que no se mueran y que sea una pesca fácil para no tener que salir al tamar, si se sale, claro que sí, por supuesto, pero se controla mejor la producción, al final es un problema económico, se controla mejor la producción cuando tiene piscifactorías y le da de comer de forma controlada. Y todo esto, claro, ¿en pro de qué? Pues si a los animales les están dando antibióticos de más, luego cuando los tomamos nosotros, los antibióticos, cuando de verdad los necesitamos, nos hacen menos efecto. Y esto forma parte del consumismo a nivel mundial que existe en estos tiempos que corren. Y luego el tema de los envases. Hay mucha gente que dice, no, 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 yo envases no pongo. Sí, envases prácticamente tomamos todo. Porque ¿quién no ha comprado nunca un bote de tomate envasado? O ¿quién no ha comprado una ensalada envasada? O algunos dirán, ah, pues yo porque eso no tomo, yo pizza, vale, vale, pero al final siempre echamos manos de alguna lata. ¿Son malas? No, no, no son malas. Pero evidentemente, evidentemente, donde se ponga un alimento natural, pues hay mucha diferencia, ¿vale? Y luego contando con que parte de lo que estamos consumiendo fresco no lleva las vitaminas suficientes. Es un lío. El tema de la alimentación al final es un poco lioso. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viéndolo estos días que vamos a ir hablando. ¿Qué ocurre? Pues que, y aquí hay muchas letras y supongo que muchos no lo vais a leer, pero por desgracia, la Organización Mundial de la Salud, os la leo yo, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud dice que más del 70% de las enfermedades que afectan a la población mundial, a todo el planeta, no hablamos de cartacena, hablamos del planeta completo, se debe a una mala alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita todos los días muchos nutrientes y la mayoría de los días no les damos los nutrientes adecuados que deberían de tomar. ¿Qué ocurre? Pues que como no están todos, al final el cuerpo es como una casa llena de enanitos que tienen que fabricar todos los días para reparar el cuerpo por dentro y necesitamos darle al cuerpo esa alimentación. Al final son los ladrillos, el material para construir. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Pues que no se puede reparar el cuerpo por dentro de forma diaria. Entonces, esto hace que diariamente tomamos muchos alimentos que suponen calorías, que además no podemos quemar, que producen muchas de las veces sobrepeso y enfermedades complicadas, pero a su vez no llegan a cubrir las necesidades básicas de nutrientes, de vitaminas y eso hace que haya un problema de falta de bienestar, de falta de energía, problemas de sobrepeso, incluso obesidad. ¿Qué ocurre? Pues que todos, todos tomamos carbohidratos de más, grasas de más, azúcar, sal, pesticidas, etcétera, etcétera. Y a la vez tomamos de menos vitaminas, minerales, fibra, proteína, de calidad, como hablaba antes, si tomas una carne que está muy manipulada, pues evidentemente tiene menos, psiconutrientes, grasas, agua de menos. El agua, esa cosa que sale del grifo y que vale para regar las macetas. Pues hay que tomar agua porque el cuerpo tiene la base súper importante de agua, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo mejor para poder cuidarnos es intentar bajar esos excesos que sabemos que tenemos, pero a su vez no hacer más grandes las deficiencias. O sea, ¿no vale? Y dice, ah, yo dejo de comer de esto, de esto y de lo otro. No, no, hay que comer de todo, pero hay que saber qué comer y qué no comer porque si no, aumentaríamos muchísimo las deficiencias. Y si aumentamos las deficiencias, ¿qué pasa? Pues que si dejamos de comer muchos alimentos, que sin saberlo, porque mucha gente se salta comida, mucha gente quita alimentos pensando que son malos, pues el problema es que nos puede dar ansiedad porque la ansiedad empieza, aparte de un montón de problemas, empieza por una mala nutrición, estrés, falta de energía, hambre, anemia, depresiones. A ver, por favor, hay una parte de la depresión, que es una enfermedad terrible del cerebro frente a un problema, una circunstancia, pero hay una depresión, hay un tipo de depresión, existen diferentes tipos de depresión. Una de ellas es por falta de vitaminas en el cuerpo que acciona una serie de mecanismos en el cerebro que dan como consecuencia una depresión. Y hay que tener mucha precaución con este tipo de cosas porque entonces desencadena en el problema de otra depresión mucho más importante. Y esto que comienza ahí. Y luego el estrenimiento. Al baño hay que ir todos los días. Cosa fundamental. Es que mi organismo es lento. Que no, que no, que no, que no. Que el organismo no está ni lento ni rápido. Es como tú enseñas a tu cuerpo a ir. Y entonces ¿qué pasa? Pues como dice aquí la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 visitas que van al médico, están relacionadas con una mala alimentación. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que al final empezamos, entramos en una dinámica, una dinámica viciosa de tenemos sobrepeso, tenemos falta de energía y comemos menos y tenemos una peor nutrición. Y al final nos da estrés, nos da hambre, estamos cansados, empezamos con mal humor y volvemos a través de comer mal. Y empiezan a subir los problemas, descesos, carencias, un lío. A todo esto le damos, hay efecto yo-yo. Y empezamos a coger peso. Y es que no, 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 no. O sea, si tienes un orden de alimentación, el cuerpo, pues ¿qué ocurre? Que llevaría una alimentación adecuada y el cuerpo funcionaría súper bien. Y por último vamos a hablar un poquito de esto y con esto vamos a terminar, porque son tablitas cositas. Mirad, la que tenga coche, la que tenga mascota, da igual. El que tiene un coche, pues ¿qué hace? ¿Le echa gasolina al motor? O le echa diésel, pero no le echa Coca-Cola, o no le echa un básico de vino al motor. No, 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 no. Y al perrito, o al gatito, o a la tortuguita, se le da su pienso. ¿Por qué? Porque tiene todos los nutrientes, tiene todas las vitaminas, lo tiene todo. Tú no te inventas y le das un bollicao a un perro, o a una tortuga le das un filete de pescado. No, 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 no. A cada animalito. Y al final el dibujo de aquí abajo, ¿qué? Pues, que no vale. Cuando hay un incendio, cuando encuentras que tienes un problema, cuando empiezas a tener sobrepeso, cuando tienes cansancio, cuando tienes, no vale. Yo, hay un incendio, corto el cable y como ya no hay con el alarma, entonces ya no hay incendio. No, 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 no. Esa no es la actitud. La actitud es la siguiente. Si hay un incendio, voy y apago el fuego porque la alarma sigue sonando. No corto el cable para no escuchar. ¿Y eso qué quiere decir en alimentación? Si veo que tengo sobrepeso, pongo las medidas para empezar a bajar de peso. Si me está subiendo el azúcar, pongo las medidas para que me baje el azúcar. No vale. Me he hecho pastillas y sigo comiendo dulces. No, 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 no. Intento bajar los niveles de azúcar. Oye, me está subiendo la tensión. ¿Qué tengo que hacer? Pues comer mejor. Comer mejor, por supuesto. Lo primero siempre es comer mejor. Comer mejor. Ante cualquier alarma del cuerpo, lo primero es comer mejor. Y bueno, con esto terminamos y el próximo día hablaremos de por dónde comenzar. El próximo día hablaremos de el desayuno saludable. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Van a ser charlitas cortitas. Así que bueno, nos vemos y nada, un saludo. Buenas tardes. Chau. 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 Chau.